Para la niña más linda del planeta entero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta fuente Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú me haces soñar que a las estrellas llegas Con solo pensarte, baby, tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti, sin ti no respiro, baby, sin ti no respiro, baby Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti se parentheses Desde que te quiero, baby, de noche y deoso Y yo vivo tan feliz Y yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Es que te quiero, baby, te quiero Gracias por ver el video.